Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José. Hoy les vamos a mostrar cómo hacerle mantenimiento de cambio de aceite y de reemplazo de filtro a un 94 a 2001 Acura Integra. Solamente ocupamos el filtro, el aceite y pues para eso vamos a mostrarles cómo hacemos el procedimiento para que ustedes tengan una idea de cómo hacer este mantenimiento ustedes mismos en casa sin tener que llevar el carro a talleres y andar gastando mucho dinero. Con eso vamos a empezar. Entonces si estamos caminando de hacia atrás hacia enfrente amigos, aquí tenemos todo el sistema de escape y al lado tenemos el punto de salida del aceite de motor y ahí arriba ese es el filtro azul que es el filtro de motor. Entonces hay que quitar el tapón, sacar todo el aceite del motor para que se limpie completamente del aceite viejo y ponemos nuestro tapón de regreso, quitamos el filtro usado y ponemos nuestro filtro nuevo para empezar a agregarle el aceite que requiere nuestro motor de este Integra. El filtro es el PH3593A, es la marca Fram y el aceite usamos el Kirkland 530 sintético. Entonces eso es lo que estamos usando. Tenemos una garrafa de 5 cuartos, no se va a llevar todo, se va a llevar como 4.2, es más o menos lo que se lleva este motor. Para nuestro tapón de salida del aceite necesitamos usar un dado 17 milímetros, entonces quitamos este punto de salida para dejar salir el aceite. En lo que se sale todo nuestro aceite, ahora vamos a empezar a quitar el filtro de aceite de nuestro motor y estos filtros debieran de estar apretados solamente a mano. Ya lo aflojamos, ahora lo quitamos completamente. Ahora lo que hacemos es que ponemos nuestro tapón de regreso. Cuando estén quitando el filtro asegúrense de que esta liga que va aquí así, no se pegue en el motor. Si esta liga se queda pegada, porque se pueden quitar y se queda pegada en el motor, van a tener sobre liga en los filtros nuevos y van a tener problemas de fugas de aceite. Entonces asegúrense de que esa liga que está aquí, esté en el filtro y no van a poner el filtro nuevo hasta que verifiquen que el bloque o el motor no tiene esa liga pegada ahí porque se despegó del filtro. El filtro se ve así, que no tiene nada, está como una zanja, puede decir que ese empaque se quedó pegado en el motor. Entonces para eso, verifiquen, quítenlo si se quedó en el motor, para que no se les vaya a encimar el otro empaque, el otro filtro y tengan problemas en la carretera. Como pueden ver, ahí hasta donde va el filtro, está limpio, no hay empaque. Entonces eso es lo que le quiero decir, que si está el empaque ya pegado, hay que quitarlo para que el nuevo siente bien. Ahora lo que hacemos es que le echamos un poco de aceite aquí al empaque, para cuando les demos vuelta, deslice y no se dañe. Y no importa que si le agregan aceite quemado ya del usado, no importa. Lo único que quieren es que haga un tipo de lubricación ahí, para que deslice. Cada y cuando no se venga con tierra y a contaminantes, puro aceite usado o nuevo, no importa si es nuevo o usado, nada más que esté limpio. Ahora lo que hacemos es que ponemos nuestro filtro, lo enroscamos y lo apretamos a mano, nada más. No le pongan herramientas para apretarlo. Ahí está nuestro filtro nuevo. Ahora ya que pusimos el filtro y el tapón de la salida del aceite, lo que hacemos es que limpiamos todo el aceite que haya chorreado, para que así cuando parqueen su carro en algún lugar no chorreen aceite o empiece a oler aceite quemado, porque empieza a deslizarse al escape y empieza a hacer un mal olor. Entonces ahora limpiamos bien esas superficies. Pues ahora agregamos aceite hasta aquí, hasta nuestro nivel. Van a ser como 4.2 cuartos de aceite. Tenemos una garrafa de 5, vamos a usar más o menos, nos va a quedar un cuarto de aceite aquí. Aquí tiene la medida, eso nos debe de quedar más o menos hasta aquí. Aquí amigos, ya que terminaron de agregarle su aceite y medimos, tenemos que ver que nuestra varilla esté en el nivel adecuado, ya que está en eso, lo ponemos de regreso y tapamos. Y eso concluiría, ponemos nuestro tapón y ya terminaríamos con nuestro cambio de aceite. Y ya que está en el nivel adecuado, ya que está en el nivel adecuado. Ya que cambiaron el aceite de su carro, de su integra, lo que pasa ahora es que tienen aquí la luz de mantenimiento diciéndoles que necesitan hacer el cambio de aceite. Si ya hicieron el cambio de aceite, ahora para reiniciar esa luz, lo que se ocupa hacer es lo siguiente. Justamente a este lado, aquí abajo del volante, entre los pedales y estos plásticos, está un botón que tenemos que reiniciar o tenemos que presionar para que esa luz de allá se reinicie porque le hemos acabado de cambiar el aceite. Entonces para hacer eso vamos a presionar el botón para reiniciar esa luz del tablero. Eso justamente, acá para el acelerador, está el botón que necesitamos presionar. Está aquí, al terminar el plástico, aquí adentro está una cajita y es un botón azul que tenemos que presionar por unos segundos hasta que la luz se reinicie. Eso aquí está la cajita, aquí está el botón, lo vamos a presionar para reiniciar. Como pueden ver, aquí. Y eso reinicia la luz de mantenimiento de nuestro Integra. Ahora abrimos la llave, que quede ahí. Y empieza a parparear la luz de mantenimiento. Ahora presionamos el botón para reiniciar el mantenimiento de esa luz. Sobremos la llave, nuestra luz ya no parparea como diciendo que necesitamos hacerle mantenimiento. Ya hemos reiniciado esa llave. Computadora, para que sepa que tenemos aceite nuevo. Bueno amigos, esperemos que este video haya sido útil e informativo. Fue muy sencillo el sistema para hacerle mantenimiento a nuestro Acura Integra. Tuvimos que levantamos el carro para que así pudiéramos exponer más información o más puntos de vista para que ustedes tengan una idea de cómo lo pueden hacer ustedes, este mantenimiento, sin tener que llevarlo a talleres. Entonces, pues con eso amigos, para nuestros compañeros que nos ven y no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse. Si les gustó este video, denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal. El Chano José. El Chano José.